Señor Cano, amistoso de pretemporada, se enfrentaban Viernes Cultural ante Decaño Vale Doble que cambió de escudo. Así es, muy similar al León de la Premier League. ¡Ah, no me diga! Le cuento, tuvimos un pequeño inconveniente técnico con la cámara principal, afortunadamente lo pudimos resolver rápidamente. ¡Cómo salía Viernes Cultural! Con Vera Larco, Romero, Matías Rodríguez, Coria, Medina, Hermindo Rodríguez, Lázaro, Marcos, Becerra, Pérez, Acuña y Jair Álvarez con el 99 como siempre. El DT, el cordobés. Sí, 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 acá el dibujito de Viernes Cultural, tres en el fondo, tres en la mitad, un solo delantero. Cambiaron de esquema, le cuento, ante la partida del Yorugua Barrera, estaban enojadísimos, le hicieron un ataúd. Y es real el ataúd, ¿eh? Sí, 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 sí. El Yorugua fichó por Esportivo Gorriti. ¡De caño vale doble! Salió con Spadari, Bordón, Frankie, Romero, Campos, Cristian El Tano, Spadari, Fabrizio, el padrino Spadari y Gerardo Velásquez dirige Cristian Cuchara Soria, que está lesionado, le cuento. Mira acá el dibujito, tres en el fondo, tres en la mitad, un solo delantero. ¡Qué falta que le hizo Franco el dragón Brites al equipo, el mejor arquero del campeonato pasado! Así es, así es. Y pero hubo renovación de camiseta y de escudo. Sí, 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 le cuento, señor Cano, que nos falló el árbitro. Otra vez, las peores mañas aprenden estos chicos. Oiga, terrible. Cada vez se están juntando más con Ranzato. Tuvimos que ponernos las botas y hacer cumplir el reglamento. A ver acá el mago Coria. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lo tuvo el seis! Bien, bien, Coria, uno de los mejores jugadores del campeonato pasado para este equipo. Cerquita. Sí, la pelota pasa cerca. El Tanito arrancó atajándole. Cuento que hubo varios cambios ahí en el arco. Luego pasó el padrino, luego volvió el Tanito. A ver acá, minuto seis, el nono. La pierde el nono. La pelea ahí, el vinotinto campo. Sale jugando viernes cultural rapidísimo con Marcus. Sale tocando el equipo dirigido por el cordobés. ¡Qué buena esta! A ver qué van a hacer. Viene el centro. A ver, el nono. ¡Ya está, Coria! ¡Coné! ¡Espectacular el Tanito salvando! Bien, bien, bien por el Tanito. Antes se venía el nono. Parecía que le iba a reventar el arco, pero no. Sí, sí, sí. Le cuento el Tanito atajando con la remera de su club, ¿ah? La de Boca Juniors. Así es, una linda remera la del 2011. Ah, no me diga. No me diga. Mira acá, la tenían ahí. Terminan sacando, me parece que es Kochi. Y luego el que saca de cabeza es del Tano, Spadari. Le cuento, Indecaño, vale doble. Está el clan de los de Spadari, ¿ah? Sí, 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 los tres. Sí, 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 sí. ¡Minuto 7! A ver acá el saque de banda. ¿Qué hace el avatar Marcus? Juega atrás con Kone, que jugó un gran partido. Le cuento. Ya está el mago Coria. A ver si saca la varita. ¡Yay, yay, yay, yay! ¡Otra vez apenas afuera! Increíble. Vamos a ver lo cerca que pasa. La vemos en esta cámara, la GoPro, que no es mi favorita, sino la del otro arco. Es la mía, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a ver la media vuelta. Excelente la media vuelta. Saca el derechazo y apenas afuera avisaba el mago Coria. Minuto 8. A ver qué nos ha preparado nuestra producción. Sale de Caño, vale doble. Va el zurdito, va Velázquez. Este tiene talento. La pierde acá. Entrega mal. Recupera el Chueco Álvarez. A ver, ahora sí. El avatar Marcus. Sí, 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 sí. A ver, Coria, gol. Lo habíamos mencionado anteriormente. Ya avisó en dos oportunidades. En la tercera convirtió nomás. Sí, 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 sí. La tercera es la vencida y bueno, tuvo también la participación del avatar Marcus. Qué golazo, ¿eh? Sí, sí, sí. Un muy buen gol porque controla, se recorta y le pega justo entre el palo derecho y el arquero. Por ahí pasa la pelota y se ponía el 1 a 0. Minuto 10. A ver qué hace el vino tinto, Campos. Levanta la bocha. No te puedo creer, padrino. Espadar y perdonó el padrino. Algo inconcebible. Le cuento. Mire, estaba solo y no pudo conectar de cabeza. Esta vez pareció un accidente, ¿eh? Ah, no me diga. Y le cuento que estaba atajando en Viernes Cultural Mano de Piedra Vera, que normalmente juega de delantero. A ver, acá recuperan rapidísimo. El avatar Marcus. Sí, a ver, Coria. Sí, mago. Ya está. Ay, ay, ay. El cabezazo se fue afuera del avatar. Fue una magnífica jugada colectiva. Vamos a ver. Cambió el peinado y bueno, cabeceo medio defectuoso. Ahí se le va apenas arriba. Ay, apenitas, ¿ah? Pero fue un contragolpe letal. Le cuento una transición de defensa. Ataque realmente muy rápida. A ver acá, Campos, que siempre la pide. La pierden acá. Recupera Viernes Cultural. Qué hermoso caño que tiró. ¡Marcus! Y en la definición se fue afuera. Le había hecho un caño espectacular a Cochi Romero, pero definió mal. Una lástima porque merecía gol esa jugada. Le faltó la definición ahí a Marcus. Sí, algo extraño. Después el que le termina reclamando es el pitbull. Porque claro, entraba solo, solito, solo. Pero el avatar es goleador. Y usted sabe que a los goleadores le gusta pegarle y mandarse la personal. ¡A ver acá! ¡Ay, ay, ay! Qué bueno el zurdazo del padrino espadar y el 10. A colocar la afeitó de zurda. Pasó a penitas afuera. Bien perfilado. Buen gesto técnico. Pasó cerca. Sí, sí, sí. Hizo una buena comba ahí la Argentum 2017. A ver, bicho. Bordón. Lápiz a Bordón. Se equivoca en la entrega. Bordón recupera bien el pitbull. A ver acá ya está el mago Coria. Sí, sí, sí. Gol del pitbull. Un error en la salida de Decaño. Vale doble. Normalmente es muy seguro. Bordón atrás. Esta vez se equivocó. Y no te perdonó, Viernes Cultural. Se ponía el 2 a 0. Una falla defensiva que valió un gol. Sí, sí, sí. Recupera a Marcus. Una buena triangulación acá porque la toca el mago Coria. Y después le pone el pase de la muerte al pitbull que la manda a guardar de zurda. Le cuento, el pitbull el mejor volante del torneo pasado. Minuto 25. Mire la delicateza. Enquizo el pitbull. Un caño hermoso. A ver acá el zurdo y apenas afuera probó el once. Muy cerquita venía también el equipo de Decaño Vale doble. Lindo caño acá que tiró el pitbull y después veíamos el zurdazo de Velázquez. Vamos al complemento, señor Cano. Arrancaban las acciones. Un partido que terminó 5 a 0. Le cuento, hay que decir que Decaño Vale doble mostró a algunos jugadores nuevos que les va a costar un poco hasta adaptarse a la cancha. La pelota es el primer partido. Para eso sirven estos partidos. Ya estaba en cancha Baraka. Baraka Romero y acá cobramos una falta. Le cuento. La falta era del tanito espadar. Y miren lo que van a hacer. Cobran rapidísimo. ¡Marcus gol! Nadie se paró al frente de la pelota. Se avivó el pitbull, jugó rápido, no pidió distancia y la mandó a guardar nomás. Así es y vale, se avivaron los chicos de Viernes Cultural, sacaron rápido y la mandaron adentro. Sí, acá había una falta del tanito que lo golpea a Hermindo Lapulga Rodríguez. Se cobra la infracción en todo el mérito para el pitbull, ¿no? Porque asiente y juega rápido. Y Marcus que da la media vuelta y una vez que tiene el arco de frente, ya no hay nada que hacer, señor Cano. No, 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 pobre tanito lo fusiló. ¡Minuto 10! A ver acá el tanito espadar y sale jugando. ¡Qué bien que la hizo! Tiró un caño bárbaro y luego recuperó bien, Jair. Mire lo que le hizo al nono Romero. De caño vale doble. ¡Minuto 14! A ver acá sale el chueco, Jair, que tiene gol. Le digo, pese a ser defensor, Baraka, Becerra, a ver el chueco. Ya está la pulga, Baraka, gol. Una definición excelsa del 27 con cuánta tranquilidad. Se ponía el 4 a 0. Entró bien, entró bien Baraka. ¿Por qué le dice Baraka a usted? Oiga, porque tiene un parecido. Usted jugó Mortal Kombat, claro. Sí, sí, sí. Muy, muy, es verdad. Muy parecido. Oiga, le cuento. Viernes Cultural, una vez que se puso la blanca, no se la sacó más, ¿ah? Dejaron la remera roja y últimamente vienen jugando de blanco. A ver acá. Bien la pulga, que entró muy bien en el partido. El pitbull. Y empezaba a circular la pelotita. Viernes Cultural, ya estaba en cancha también Benji Price Medina. A ver el pitbull. Sigue el 5. Buenísima la pared. Va a ganar la línea de fondo. El pitbull tira el centro. Sí, pulga. Sí, 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 sí. Gol. Se ponía el 5 a 0. La manito, la pulga. Rodríguez, que había hecho el último gol del torneo pasado. Fui a la pelota, el último campeón. Así es, así es. Y gran jugada, gran mérito del pitbull, que es un jugadorazo. Y no, por eso salió el mejor centrocampista. Sí, sí, sí. Acá fue muy buena la jugada colectiva, porque arrancaron desde su propio campo. Y la terminó Hermindo en zona de 9. Recupera acá de Caño Valedoble. A ver el Tano, Spadari. Este sabe con la bocha y tiene buen remate de media distancia. Y ahí salvó a Cámano de Piedra. Lo exigieron, lo llamaron y atendió el teléfono. Muy bien, muy bien. Poco exigido durante todo el partido. Ha llegado poco el equipo rojo. Pero bueno, bien Provera. Sí, respondió muy bien ahí. Y mire acá este tiro de esquina. Y con esta jugada no había tiempo para más. Contundente victoria de Viernes. Cultural por 5 a 0 ante de Caño Valedoble. Se sigue preparando y busca el título. El conjunto comandado por el cordobés.